¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te llamas? ¡Labes baedlasile! Y luego, ¿verdad? ¿Hadi que te setztnos? Yo quería baedlas como gente. Bantalon, y jacqueta y am iscovesas y carabin. Visto como es esto, ablio de las paredes. ¡Huuu! Ya abeja de los de la juventud, ¿de dónde está pasando? ¿Avánta? ¡Avanas! ¡Avanas! ¿Avanas? ¿Ey el futuro de Fasalhály en Jehón? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, no, no. ¡Fal anlat! ¡Falas me, fix me, da me,s! ¡Nap, diez, gil, ca, fiad! ¡Dif! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video